He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si Él me ama, aleluya Si Él me ama, aleluya Si Él me ama, aleluya No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Espíritu Dios, seguiré tus pasos El Espíritu Dios, ayúdame papá 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 El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otro se queda, yo sigo a Cristo 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Te alabo, te glorifico, tu santo nombre Señor Gracias Padre, por tus bendiciones Te alabamos Señor Te glorificamos tu nombre Señor Gracias Papa precioso Porque tú siempre nos ayudas Siempre nos cortas la leche Jesús Gracias Señor Gracias Padre, mi Dios